Cuba Información Países como Cuba padecen severos problemas de conectividad a Internet debido al bloqueo de Estados Unidos que le impide el acceso a los cables de fibra óptica y que obliga a las empresas multinacionales de la informática a bloquear cualquier servicio o suministro a la población cubana Un ejemplo reciente es la decisión de Google de cortar, entre otros, el servicio de Google Analytics a toda Cuba Grandes medios como el diario español El País, sin embargo, se empeñan en ocultar estos hechos y culpabilizan al gobierno cubano de los problemas de conexión a Internet en la isla En esta misma línea, el pasado 3 de julio, el periódico del Grupo Prisa titulaba varias ONG exigen a las tecnológicas que exporten a Siria, Irán, Sudán o Cuba Lo que podría parecer una crítica a la política de bloqueo y sanciones del gobierno de Estados Unidos a naciones soberanas era en realidad una nueva apología de la intervención estadounidense y occidental en dichos países por parte del diario madrileño En primer lugar, veamos qué entiende el país por ONG Las varias ONG que cita en su titular son todas, sin excepción centros de política internacional ubicados en Estados Unidos y dedicados a la defensa de los intereses geostratégicos norteamericanos en el mundo Es el caso de Cuba Study Group, el Consejo Nacional Americano Iraní o el Consejo Sirio Americano, entre otras que cita Estas supuestas ONGs defienden abiertamente la política de sanciones y bloqueos económicos del gobierno de Estados Unidos a quien simplemente sugieren que refine sus métodos para hacerla más efectiva Según recoge el país, estas ONGs sostienen que la política de Estados Unidos tiene por objetivo proteger las libertades civiles de los ciudadanos de esos estados pero paradójicamente está perjudicando la capacidad operativa de los grupos de disidentes Por ello, se dirigen en una carta a empresas norteamericanas como Google, Apple o Facebook invitándolas a que aprovechen las excepciones legales al bloqueo que impide el suministro de productos o servicios a países como Cuba, Siria o Irán para hacer llegar sus suministros sólo a la llamada sociedad civil de dichos países es decir, a los grupos que con apoyo de Estados Unidos y otras potencias tratan de derrocar a sus respectivos gobiernos Una vez más, términos como ONG o sociedad civil son pervertidos por los medios y el gran poder político Tomás Bilbao, del citado Cuba Study Group salía en defensa del gobierno norteamericano y de las multinacionales de la informática que según él, siempre han manifestado su apoyo para promover el uso de Internet como motor del desarrollo de los derechos humanos Les interesa a estas empresas que sus herramientas puedan ser utilizadas para el bien señalaba, y cuestionaba que pudieran supeditar sus intereses económicos y el miedo a una sanción económica a sus principios éticos Curiosa ONG que hace semejante apología de los principios éticos de las multinacionales norteamericanas sin el menor cuestionamiento de sus prácticas monopolísticas y censoras Lejos de explicar, por ejemplo, que países como Cuba tienen un Internet lento y restringido debido a la combinación doblemente injusta del bloqueo del gobierno de Estados Unidos y del monopolio tecnológico de sus empresas el diario El País, cuyo propietario mayoritario, recordemos es un importante grupo inversor estadounidense vuelve a demostrar que su línea editorial es la de la abierta apología de la intervención occidental en todo el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!